¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Motagua y Olimpia se enfrentarán en la final de Liguilla de Clausura 2021. Dale like al video si crees que Motagua ganará este partido y comenta si crees que Olimpia ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. Los duelos del clásico capitalino podrían definir al nuevo campeón del certamen. Si los dirigidos de Pedro Troglio se imponen en casa, la serie estaría coronando campeonísimo. Si las águilas logran ganar esta final de Liguilla, obligarían entonces a disputar una finalísima para definir al ganador del trofeo. Se enfrentarán los equipos que más puntos sumaron en las vueltas. Diego Vázquez busca su sexto título con el ciclón. Pedro Troglio pretende conquistar el tricampeonato. Si ambos clubes empatan en puntos y goles en la final de la Liguilla, el ganador se definirá directamente por la vía de los penales. El reglamento indica tiempos extra únicamente en caso de haber empate en una finalísima. El pronóstico para este partido es un empate a dos. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por TBC Deportes. El Motowa vs. Olimpia lo podrás disfrutar el domingo 16 de mayo a las 6pm en Honduras y a las 7pm en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!